Nuestra siguiente parada es en Aguadulce... ...que forma parte del municipio de Roqueta de Mar... ...además de su puerto deportivo... ...construido al abrigo de los acantilados de su costa... ...tiene una gran extensión de playas con paisajes únicos... ...una forma de hacer esta ruta por el mar... ...es a bordo de motos de agua. Aquí en Aguadulce Roqueta lo que tenemos es... ...muchas posibilidades con la moto acuática... ...sobre todo por la temperatura que tenemos todo el año... ...una muy buena temperatura... ...de hecho nosotros navegamos todo el año con las motos... ...hacemos rutas hasta el parque natural... ...también llegamos hasta Almería, hasta el Cabo... ...y hacemos todo este tipo de rutas durante todo el año. Las sensaciones que tienes aquí es de estar en contacto... ...con la naturaleza al cien por cien... ...los bancos de Posidonia del Mediterráneo... ...que son frecuentes en todo el Mediterráneo... ...aquí hay unos bancos enormes... ...desde el puerto de Aguadulce hasta Roqueta... ...el ver los peces, el ver los pulpos... ...se ven a simple vista, nada más que yendo navegando con la moto... ...es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!